De vuelta al programa y en los últimos minutos veamos el mensaje del día de hoy. Nuestra contribución depende de nuestra conciencia y nuestro deseo de apoyar a aquellos que necesiten ayudas, de mostrar vulnerabilidad y de aceptar el apoyo de los demás. Importantísimo señores. En el día de la Santa Patrona Zuliana, la Virgen de Chiquiquirá, despedimos nuestro programa cantándole a la Virgen, a nuestra Chinita. Por supuesto no nosotros, ya les vamos a presentar, pero antes quiero recordarles que Chiquiquiquirá usted lo puede disfrutar de lunes a viernes a las 5 de la tarde, reposición a las 12 de la noche, corra la voz. Y nos vamos entonces, nos despedimos con Caibo y Neguito Borjas, también con Guajar Barras, que además que este tema es espectacular y se llama La Promesa. Feliz fin de semana. Un besito. Bye, bye. Te llenas la boca diciendo que te provoco Aunque sea poquita cosa, ya me estáis volviendo loco Será que viniste al mundo para hacerme pagar todas las que he hecho Me prometéis el cielo, la luna y un mundo nuevo Que a veces ni te entiendo Hacéis el más grande esfuerzo Y aunque no sé si eres la adecuada aquí Apostaré por ti No, 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 no Que el beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina cariño Vení a hacer las cosas por mi vida Si quieres compartimos el refugio de mis días No seas tan dudosa que pareces de mentiras Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Que no hayan dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Ay, venite con una promesa que me ilumine Que se asegura Cuando esté oscura Y agárrate de mí bien fuerte ahora en tu memoria Valdrá la pena esa promesa Ya verás No tienes ni idea de lo que estoy hecho De todo el sentimiento De todos los momentos Que juntos ante el mundo podemos construir Solo depende de ti El beneficio de la duda me domina Cual veneno que destruye y contamina Vení a hacer las cosas por mi vida Y si quieres te dedico mis canciones todos los días Ay, no dudes tanto que este amor no es de mentira Venite con una promesa que me inspire Que me inspire Que se asegura Que se asegura Que se asegura Que no hayan dudas Que no hayan dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Venite con una promesa que me ilumine Que me ilumine Que se asegura Que se asegura Que se asegura Cuando esté a oscura Y agárrate de mí bien fuerte ahora en tu memoria Valdrá la pena esa promesa Ay, ya verás Venite con una promesa que me inspire Que se asegura Que no hayan dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Solo para ti Venite con una promesa que me ilumine Que se asegura Que no hayan dudas Que no hayan dudas Y agárrate de mí bien fuerte ahora en tu memoria Será mi vida Esa promesa Ya verás Este programa fue presentado por Orlando Salón and Spa Urbe University Tu mejor opción para estudiar Financiamiento sin intereses Visítanos Urbe.University Julián Chan Viste a Laura Estrada La Bell Beauty School Excelentes cursos en el área de belleza Becas y ayudas financieras Si califica 305-558-2121 El Venezolano TV No se hace responsable Por los conceptos y opiniones emitidas Por los moderadores Y sus entrevistados El Venezolano TV